Música Señores televidentes de Noticias JM, hoy en el relleno sanitario de los corazones, pendiente de las cosas que suceden en nuestra ciudad, con unos personajes de la veeduría Valverde. Sí, la veeduría Valverde es la veeduría ciudadana de los servicios públicos domiciliarios tanto para el departamento del Cesar como para el municipio de Valledupar. Bueno, señor Henker, vemos que usted acaba de venir de hacer un recorrido. Cuénteme, ¿cómo está la cosa? Bueno, la verdad que hicimos un recorrido, estamos acá preocupados por la situación y por lo que se ha dicho, pero vemos con gran satisfacción, gran optimismo, que todo prácticamente ya está controlado. Según palabras de los técnicos y palabras del gerente de Aseo del Norte, nos da la parte de tranquilidad que es factible, que hoy, en el día de hoy, ya quede definitivamente subsanado este conato de incendio que se presentó aquí en el relleno sanitario de los corazones. Parece que algunos medios de comunicación informaron que esto había sido por mal manejo o error de la persona que administra o de la empresa que administra el relleno sanitario. Mire, yo pienso que no. Nosotros, como veeduría, hemos venido en varias ocasiones, ya le hemos hecho un seguimiento permanente con el presidente Orlando Ortiz, con Jenny Brito, que es la de nuestra secretaria, y estamos pendientes de todo esto, y hemos visto que acá no ha habido ningún mal manejo de este relleno. Yo creo que es uno de los rellenos sanitarios más controlados que tiene el departamento del Cesario, no solamente el departamento del Cesario, sino toda la costa atlántica. No me atrevo a pronosticar lo del resto del país, porque la verdad que... Pero veo que eso son palabras infundadas. ¿Por qué? Más bien, desde acá de la veeduría, si queremos que nuestro presidente haga un llamado a la ciudadanía para controlar las cosas que deben controlar, porque es bueno juzgar, pero no mirar detenidamente los detalles que pueden ocasionar todo este problema que se está presentando hoy en día en el relleno sanitario. Señor presidente, ¿cuál es su aspecto? ¿Cómo vio la cosa? Pues para nosotros es positivo cómo se ha afrontado esta situación por parte de buscar una solución estrictamente satisfactoria frente a la emergencia que se presentó. Nosotros somos testigos a través de un seguimiento que hemos venido haciendo aquí en el relleno sanitario, no solamente hoy, sino hace tiempo venimos haciendo unas visitas periódicas y hemos detectado que se está cumpliendo con las normas, con los requisitos, con lo establecido en las leyes y en las normas como tal. En este sentido, hoy se presenta esta circunstancia, que son elementos que pueden ser diversos en el sentido de cómo se presentaron en su momento, pero que hemos detectado y hemos analizado de que se han tomado las medidas convenientes y se ha acompañado de un equipo interdisciplinario que ha hecho posible hoy, con el favor de Dios, lograr controlar en un 100% esta situación presentada. O sea que la comunidad vallenata puede estar tranquila con todo lo que están haciendo aquí en el relleno sanitario. Sí, señor. Podemos estar todos los vallenatos tranquilos, y no solamente por lo que se está haciendo, sino por lo que se ha venido haciendo, y también detallar que no se ha quitado la recogida de las basuras, sino que se sigue utilizando a través de unos espacios muy específicos aquí en el relleno, el recoger las basuras y disponerlas acá en nuestro relleno. Señor este leyente, no lo dice Noticias JM, lo dicen los veedores. Hasta el momento todo ha sido controlado, la falsa alarma o se corrigió, el incendio se está corrigiendo, todo va en bien. ¿Sí, señor Henker? Así es, estimado amigo Jesús. La verdad es que sí tenemos que hacerle un llamado de atención a la ciudadanía. Vemos con preocupación que hay muchos fenómenos que pueden ocasionar esto, o incluso las quemas que se hacen en los diferentes sectores de la ciudad, que pueden tener una confrontación y un conato que pueden traer, que es impredecible para el que recoge, pero que sí después puede avivar. Lo otro que es con preocupación que vemos que hoy en día toda la gente en las diferentes tiendas de Valledupar, bares, cantinas, de todo, beben la cerveza desechable, y todas esas botellas van a dar acá. Entonces no entiendo por qué la ciudadanía o los dueños de establecimientos no recogen eso y lo destinan. El municipio, en cabeza de nuestro alcalde, el Néstor Orozco, la Oficina de Prevención de Desastres, debe proporcionar un sitio o algo que podamos hacer un aprovechamiento de todo ese material desechable, cartón, todo esto aquí. Aquí a este relleno no debería llegar, sino realmente lo que debe llegar. Los desechos orgánicos que se pueden manejar, pero aquí todavía sigue llegando papel, cartón, plástico y sobre todo las botellas, que eso produce un efecto lupa que prende fácilmente en cualquier momento. Esto es lo que está sucediendo aquí, en el relleno sanitario. Vamos a hablar en cortados momentos con el gerente de Acero del Norte para ver qué explicaciones nos da de lo que está ocurriendo.